Cariño mío, he pasado los mejores momentos de mi vida a tu lado, contigo. Tanto tiempo, juntos, tanto tiempo sin ti. Y me doy cuenta de que cada momento contigo es especial. Divino, un regalo que no se puede olvidar. Te he dicho que los mejores momentos de mi vida los he pasado contigo, a tu lado. Y eso es cierto desde el primer momento en que te vi. Contigo sentí como nacía el amor. Contigo aprendí lo que es el amor. Contigo, he vivido momentos dulces y alegres. Por ejemplo, cantar por la calle. Sin importar lo que dijeran o pensaran los demás, ahí estábamos, tú y yo y nuestra felicidad, cantando a viva voz en la calle. Y los demás, que piensen lo que quieran o que bailen. Otro gran momento contigo fue la primera vez que nos dimos la mano. Sentir el calor de tu piel, la suavidad. Sentirte a ti, a mi lado. Gran momento aquel en el cual nos enfadamos. Y tú me dijiste, no merece la pena enfadarse por una tontería. Si esto va a hacernos daño, mejor nos damos un abrazo y nos perdonamos. Qué gran enseñanza aquella. Perdonar a la persona que amas, porque te has enfadado por una tontería, algo que no tiene importancia. Un abrazo, un perdón. Volvemos a comenzar de nuevo. He aprendido contigo que el tiempo pasa demasiado deprisa. Y que todos esos momentos, los más hermosos de mi vida, ya aparecen lejos. Simplemente recuerdos. El tiempo pasa demasiado deprisa. Y quiero aprovecharlo por completo. Contigo, a tu lado. Creando nuevos momentos. Recuerdos especiales. Haciendo como tú haces. Magia. Cariño mío. Estas palabras son para ti. Para decirte. Que contigo he vivido los mejores momentos de mi vida. Y aunque aquí no te he dicho todos, solamente quiero que lo sepas. Que te amo con locura. Que te adoro. Que tú eres para mí. Todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.